Pero que bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contar en las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Aquí está haciendo un tabaco Pero tabaco de cigarro Es tabaco No es marihuana ni nada Es tabaco Es de elote El papel es de elote Es de elote De hoja de elote De maíz Haciendo el tabaco Así se hace Y muy poca gente Hacen esto Y natural Puro Dice que ando y cano Que me muero Por tu amor Y yo en este saludo Le mando muchos saludos A un sobrino Que tengo De que ando tomando Como está Isidro Duque Es mi sobrino Le mando muchas saludes Y que yo aquí ando bien Bueno miren Ahí está haciendo lo que es el tabaco Puro Ahí le está dando huecas Ya miren ahí Lo está enrollando Por ahí Ahí pongo Bueno y ya Ya vieron Lo que pasó Y es mi uno Tiene el tabaco Ya Bueno Ya lo vieron Ya lo prendió Pero es tabaco Puro Puro Pues bueno Miren nomás Ahí está sacando La barbacoa Miren Por ahí Aquí Se hace todo el tiempo La barbacoa de hoyo Sea de caprito Sea de cabalí Miren nomás Que chulada Miren Bueno y aquí ¿Qué mataron? Un becerro Un becerro Miren nomás Aquí estamos compartiendo Con nuestra familia Aquí Este Un cuchillo Para cortar Ahí Quiero mandarle A Isidro Duque De parte De su tío Santos Y Marcelina Ábalos Con muchos puntos Pero mío Ya van a quedar todos Aquí La bíbe La bíbe La bíbe La bíbe